Románticos Eres un bella que no entiendo Por qué me tocó a mí Tener dentro de mis brazos Compartiendo tu excesivo Tengo mucho miedo de pensar que solo es Un sueño tan hermoso Del que despertaré Por favor dime que me amas Y que siempre estarás Conmigo en la locura De quererte más y más Deja que me debache al algo De tu piel Como si ya mañana No te volviera a ver Si no, si no, hoy Se da cuenta de su error Defendería tu cariño Con alma y corazón Si no, si no, hoy Me reclamaron tu amor Preferiría dar mi vida Pero ya no te devuelvo yo Y con amor para ti La sonora de amarte Por favor dime que me amas Y que siempre estarás Conmigo en la locura De quererte más y más De quererte más y más De quererte más y más Deja que me debache a la gota de tu miel Como si ya mañana No te volviera a ver No te volviera a ver Si no, si no, hoy Se da cuenta de su error Defendería tu cariño Con alma y corazón Si no, si no, si no, hoy Si no, hoy Me reclamaron tu amor Yo preferiría dar mi vida Pero ya no te devuelvo yo Oh, no Pero ya no te devuelven Para ti mi amor La sonora Diamante